Con la información, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto General del Estado 2017 que garantiza la estabilidad económica en el país. Este jueves en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto General del Estado en Grande para remitir la misma a la Cámara de Senadores. El presupuesto para la gestión 2017 considera una inversión pública de 6.200 millones de dólares. Además, prevé un crecimiento económico del 4.8% y una inflación del 5% para la próxima gestión. El 46% prácticamente está orientado a la producción, área agrícola, ganadera, agua, elementos fundamentales de nuestra economía. Un determinado porcentaje el Estado está apostando a la inversión, a la diversificación de nuestra economía. Para los diputados opositores, este presupuesto quita recursos a los municipios para proyectos de desarrollo. El término medio en general es un 6% menos a las entidades territoriales autónomas que se estaría reduciendo, pero para los ministerios se mantienen los presupuestos. Por su parte, el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados señaló que el presupuesto 2017 recorta el presupuesto a las gobernaciones porque estas entidades subnacionales tienen dinero ahorrado en caja y bancos. Y otro dato interesante que tiene que conocer el pueblo boliviano, de acuerdo al informe del ministro de Economía, hasta noviembre del 2016 existe en cajas y bancos de las gobernaciones el monto de 9.545.000 bolivianos. Es decir, que ni siquiera las gobernaciones y los municipios han tenido hasta noviembre del 2016 la capacidad de gastar su propio presupuesto. Entonces, no entendemos cómo intentan pedir más recursos cuando no pueden gastar esos propios recursos. Gracias por ver el video.